Mejor selección de fiambres al estilo de Jorge Vitilli, Saavedra 1132, Reservas 455-5353, Parrilla y Restaurant Lolos, ya un clásico. Bien, llegó el momento de hablar de los matchs luego de la clasificación de la Copa Paligüe del otro fin de semana. Quedaron todos los clasificados, hicimos tres compilados esperando a los campeones y esta es la primera parte de Paligüe. Bien, nos metemos en el primer compilado de lo que fueron los matchs definitorios para ver realmente los campeones, los nuevos campeones de Paligüe en sus categorías. Un approach espectacular de Nico Balistreri, que llegó hasta la final. Nico jugó de gran manera, no lo veíamos a Nico prácticamente en todo el año, afincado en Capital Federal para su desarrollo golfístico. gol fístico, le ganó a Guillermo Olivero. Es más, Guillermo Olivero en este hoyo prácticamente no pudo jugar, así que directamente se lo dio. Hoyo para Nico Balistreri. arrancaba de esta manera a Nico su camino hacia la final para Guillermo Olivero, que de esta manera no se pudo acercar a la final de la categoría Scratch, la categoría más importante de Caballeros. Recordemos que finalmente Nico perdió en la final frente a Juan y Garmendia, ¿no? Ahí está justamente Juan y Garmendia, el campeón de Scratch, jugando desde atrás del árbol, sacando un tiro bajo, maravilloso. Frente a Memo Cantarelli, que había ganado el viernes un partido. Y ahí tenemos al campeón, el que retuvo la corona. Venía de ganar el año pasado también la categoría Scratch y este año la final fue con Nico Balistreri, ganándolo con alguna cierta comodidad y llevándose nuevamente el campeonato de la Scratch. Ahí está Memo. No tenía muchas opciones en este hoyo. Tendría que haber metido desde allí. O esperar alguna catástrofe de Juan y Garmendia desde aquí, con más de dos o tres partners. Que por supuesto no se dio. Eso es suficiente. Ya no hay duda. Hoyo para Juan y Garmendia y ahí está. El campeón de la Scratch 2012. Juan y Garmendia. Bien, nos vamos al 0-9. Vemos a Tomás Buratovich, que también llegó hasta el domingo a la mañana en este match, ganándole a Guillermo Oscar Berro, que había clasificado de muy buena manera en la Copa Parigüe. Ahí vemos el approach de Tomás Buratovich desde un lugar complicado. La bandera estaba corta. Eso dificultaba bastante. Este es un hoyo que también va a ganar Tomás Buratovich con cierta comodidad. Guillermo se había ido afuera en la salida del 2. Por lo tanto, como decíamos recién con Juan y Garmendia, hacía falta una catástrofe de Buratovich que no se dio. Ya le concedió el hoyo. Este es simplemente para practicar. Este es un buen toque. Pero el hoyo estaba perdido. Final para Guille entonces. Y el chico Buratovich que se fue para adelante. Partido reñido. El de Enrique Martínez. Que hacía rato que no lo veíamos a Enrique también. Con Federico Sánchez Puertas. Lesionado en una pierna. De la actividad náutica. A partir de este hoyo después la bolsa se la llevó su amigo Hernán Molina. La verdad que le costaba mucho caminar a Federico. Este match finalmente fue para Enrique Martínez. Federico estuvo peleando la Copa Parigua hasta el último día. El domingo pasado. Después perdió posibilidades. Pero igual le alcanzó para clasificar en la categoría 0-9. Se le cae la bola en la línea. Este match correspondió a Enrique Martínez. Va a jugar con el Pater desde afuera. Jugador prolijo. Jugador metódico. Que de esta manera también se metió en la parte final de los match. Se pasa bastante Enrique. Recordemos que finalmente este match fue para Martínez. Allá lo vemos a Federico Sánchez Puerta con Hernán Molina. A partir de este hoyo le decía para ayudarle un poco le empezó a llevar. Se le cae la bola a Enrique. Se lo concede Federico. No le gustó mucho Enrique. Tiene que meter. Ahí está el zurdo. Será final para él. Sí, por el medio. La primera parte de los match campeonato en Paligüe. Bien, antes de continuar con Paligüe les quiero contar qué tiene que ver con la actividad. En Paligüe van a quedar dos o tres torneos simples. También se estará cerrando el circuito anual de Paligüe. Este nuevo torneo que tuvo seis fechas a lo largo del último semestre. Con grandes premios. En Pago Chico se viene preparando lo que va a ser el final de la Peña. Y dos o tres torneos que quedan en el Cláusula. Y en Puerto Belgrano enseguida vamos a hablar de eso. Porque se viene el gran torneo homenaje a José Romero. Uno de los jugadores destacados y muy queridos en Puerto Belgrano. Que perdió, tuvo su fallecimiento hace muy poquito. Y que realmente han lutado a Puerto Belgrano. La Peña de los Viernes. La Peña que lidera a Jorge Albizu. Ha decidido hacer un gran torneo que va a tener una cobertura exclusiva de todo golf. El próximo sábado. Pero de eso vamos a hablar en un rato también cuando demos los detalles. Nos vamos rápidamente a la segunda parte. Los compilados que tienen que ver con los match. Definiendo las categorías en Paligüe este fin de semana. Segundo compilado de los match de Paligüe. El último fin de semana nos definieron las categorías. Si lo vemos a nuestro amigo Mateo Tridenti. Caminando con su amigo. El Tioco Arrillaga. Mateo de esta manera volviendo a la actividad. Logrando el pasaporte a la parte final. Frente a Enrique Tellarini. Match que fue finalmente para Mateo. Que se metió de esta manera también en la tarde del sábado. Para tratar de acercarse al campeonato. El approach de Enrique que no queda tan lejos. Le queda un patrón que le va a caer a la derecha. Esto fue victoria de Mateo Tridenti. Que de esta manera entonces vuelve a la actividad. Y de buena manera. Ahí se lo concede a Enrique. Este es un patrón que le va a caer a la derecha. Este es un patrón para ganar también. Ahí está moviendo al excapitán del equipo del Interclubes. La pelota que le pasa muy cerca. Bueno, no le conceden el patrón, ¿no? Raro. ¿Era para dar? Era para darlo, ¿no? Me parece que sí. Era para darlo. Bueno, pero también cada uno tiene su manera de concesión de hoyos. Este no se lo dieron. Igual va por el medio. Final para Mateo entonces. Que se llevó este match. La gente de Paligüe trabajando para la cancha. Que la vimos muy recuperada. Y entrando en un verano. Donde trataremos de que aguante bien, ¿no? Bueno, no le pudimos ver quién está atrás del árbol. Lo que sí es un buen tiro. Ahí está Carlos Pérez y la Gleis. Bien, Carlitos. Otra vez. Ah, era Stanislav Smith. Está bien, no lo habíamos visto. Bueno, este es un match para Carlos. Que finalmente se quedó con el triunfo. La sacada de la banca. Los dos estaban allí. Nuevamente Carlitos protagonista de su categoría. Consiguiendo un muy buen triunfo. Y demostrando que está vigente. El jugador que ya juega categoría senior para los interclubes. Nuevamente en lo más alto de la categoría. Y llevándose un gran triunfo. Ahí le concede la pelota a Stani. Ahí lo vemos a Carlitos. Muy buen pater. Ya le había conseguido el hoyo. Bien para Carlos. Entonces un gran triunfo. Un gran campeonato para Carlos Pérez y la Gleis. Vamos a otro match que tiene que ver con la categoría 0-9. Que se fue jugando este último fin de semana. Ahora sí, prácticamente ha terminado lo más importante del calendario de Paligüe. Cuando lo vemos a Robertito Zahores. Que había jugado de allá abajo. Junto a Juan y Levad. Un gran jugador que tuvo un muy buen trabajo en la Copa Paligüe. Y que también se metió en las finales de su categoría. Les decía que con esto ya queda muy poco para jugar en Paligüe. Lo más importante ha quedado. Y aunque parezca mentira. Ya se empieza a palpitar lo que va a ser el clausura. Y la fiesta de Paligüe. Que seguramente será en el mismo formato y formalidad de lo que se venía jugando. Los últimos años con un día completo de golf. Un pánter larguísimo de Roberto. La pelota va a quedar a dos metros peligrosas. Ahí está Juan y Levad. De buena Copa Paligüe también. Queda totalmente dado Juan y... Esto se terminó definiendo el domingo. Recordemos que el domingo con las tormentas. Y con los rayos. Y con todo lo que tenía que ver. Con los nubarrones y los rayos. Estuvo parado un rato largo. Pasado por agua. Pero fundamentalmente con el tema de la tormenta eléctrica. Será hoyo para Robertito. Dos de los protagonistas. Y de esta manera cerramos el segundo compilado. Con los match campeonatos de Paligüe. Pausa comercial. Y nos metemos en el final del programa de hoy. Casa Ramos. Todo en electricidad. Y amplia variedad en artefactos de iluminación. Todo para el electricista. Rivadavia 1477. 481-5990. Villa Mitre. 871-5990. Elkład. 882-4990. La. 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 Gracias.